Quintel Zambrano, Asambleísta Zambrano, Washington Delgado, lo saluda, le doy la bienvenida y lo felicito por la camiseta de la selección. Espero que hoy día ganemos a la ciudad de Quito, Asambleísta Zambrano. Bienvenido, buenos días. Buenos días, estimado Washington, muchas gracias por la oportunidad de estar acá. Sí, hoy día tenemos que apoyar a nuestra selección, al igual que hemos estado apoyando a todos nuestros deportistas que nos representan y nos hacen quedar tan bien en los diferentes escenarios a nivel mundial. Qué bien, qué bien. Bien, ¿cuáles son los principales aspectos que usted ha encontrado en la proforma presupuestaria 2021 que envió el presidente Guillermo Lazo a la Asamblea Nacional? ¿Qué aspectos usted le nota allí como para destacar e iniciar esta conversación? Bueno, te puedo decir que es una proforma prorrogada con un reconocimiento público debido a que este año fue electoral, pero es una proforma que ha tenido ciertos ajustes debido al tema de la pandemia, el plan de vacunación que ha sido un total éxito, que son alrededor de toda la estructura, el plan de vacunación, alrededor de 900 millones de dólares, eso nos ha llamado mucho la atención porque se lo ha utilizado de manera eficiente y eficaz y se ha cumplido la meta propuesta, vacunar a los 9 millones ecuatorianos en los 100 primeros días. Eso marca algo que se creía imposible, que se volvió posible gracias a las buenas gestiones y directrices del presidente Guillermo Lazo, que demuestra que este gobierno en el encuentro está comprometido con el desarrollo del país y el plan de vacunación es el primer hito para buscar esa reactivación económica que tanto necesitamos. Sí, ahora cuando compareció el ministro de Finanzas y Economía, Economía y Financias, Simón Cueva, él le explicó ante algunas inquietudes por qué se había incrementado un 10%, y entre ellos dice que se ha agregado el rubro de la devolución del IVA a los gobiernos seccionales, a los municipios y prefecturas. ¿Usted se siente satisfecho con esta explicación? Bueno, es algo que ya está normado, que se reguló, se hizo ese ajuste hace poco más de un mes dentro del legislativo, pero ya lo están haciendo y eso es algo positivo para los gobiernos autónomos, las universidades, que el recurso del IVA quede en las arcas y solo se haga prácticamente un procedimiento administrativo para que no genere un retraso en esa devolución. Pero esto va a ayudar también a tener una solvencia económica de esos recursos para estas instituciones. Ya, Luisa María. Luisa, buenos días. ¿Cuál es su postura en todo este contexto que se ha dado en las últimas horas respecto al trabajo de colegislación que se debería hacer entre ejecutivo y legislativo y que al hecho de no contar con una mayoría, como que no hay mucha gobernabilidad, aparentemente se está volviendo un poco difícil al punto que ya se habla de otras alternativas de consulta al soberano? Bueno, hay que tener claro cómo es el dinamismo dentro de esta cuarta Asamblea Nacional. Son cinco bancadas que existen. Esto es algo que no veíamos en el Ecuador desde hace mucho tiempo, este dinamismo que semana a semana puede ir tomando una forma diferente de acuerdo a la temática que estemos tratando. Pero acá hay que tener algo muy claro. El ejecutivo es nuestro colegislador. Tenemos que trabajar en equipo desde la bancada del Acuerdo Nacional. Lo estamos haciendo. Y ahora hay que tener un enfoque que estamos buscando en el desarrollo del país. Y el ejecutivo, como le indicaba nuestro colegislador, ha hecho una propuesta muy clara donde lo que se busca es generar esa reactivación económica siendo más transparente también en el uso de los dineros de los fondos públicos, transparentar todos los niveles de gobierno. Y en ese sentido, el Ministerio de Economía lo ha hecho. Ha hecho los ajustes pertinentes en esta proforma presupuestaria 2021 que considero que es positiva porque está de acuerdo en la realidad al momento que estamos viviendo en busca de generar esa reactivación que le indicaba para poder fortalecer el ecosistema económico del país. ¿Quiere decir que su bancada, el no económico que ha podido conocer hasta ahora con, por ejemplo, el tema de la proforma, sí encuentran coincidencias con el gobierno? Claro que sí, totalmente. No se desconoce ninguna cosa que haya venido en el pasado arrastrándose. Lo que sí se han mantenido en las mesas, como lo indicó el Ministro de Economía, de diálogo con los GAT, con las diferentes problemáticas que se vienen arrastrando, que se han hecho como bolas de nieve de deudas atrasadas, pero llevamos 100 días. Y en esos 100 días está claro que existe un compromiso para buscar el desarrollo y sobre todo para también darle solución a estas problemáticas que existen. Porque ahora tenemos que entender algo. Lo que nosotros estamos viviendo en este momento sería como la punta del iceberg de una problemática que venimos arrastrando de poco más de 10 años. Y tenemos que darle solución, sin duda. Pero esa solución no la vamos a poder conquistar de la noche a la mañana. Hay que hacer los ajustes pertinentes porque hay que tener algo claro para hablar en números cerrados. Tenemos ingresos de 22 mil millones de dólares. Egresos de 27 mil millones de dólares. Un poco menos de 5 mil millones de dólares que tenemos un déficit. Y ese déficit hay que comenzarlo ya a achicar. Hay que promover una mayor inversión que el Ecuador genere más ingresos para que esa brecha se minimice y no continuemos generando una deuda que se vaya a mediante o largo plazo volviendo como una bola de nieve muy grande que no la podamos controlar. Ahora, la deuda que se debe generar para cubrir ese déficit debe ser una operación responsable a bajo interés que vaya a primar siempre en beneficio de los ecuatorianos. Bien. Estamos conversando con Eitel Zambrano, asambleísta independiente, sobre la proforma presupuestaria que envió el presidente Guillermo Lazo a la Asamblea Nacional para el año 2021. Y justamente acá se ha informado y también lo ha ratificado el ministro y no es ninguna novedad, que como esto es prorrogado y esto lo acaba también de mencionar en su primera intervención, Eitel, ya está consumado. Es decir, es un presupuesto de ocho meses ya gastado, por decir así, y solo restan los cuatro meses desde septiembre hasta diciembre. En este sentido, ¿cómo entender la posición de Pachacuti, que ayer en el web de prensa dijo que no iba a aprobar la proforma del año 2021? ¿Cómo lo ve usted como colega de los legisladores asambleístas de Pachacuti? Bueno, yo diría, esperemos hasta que toque tratar eso en el pleno. La mesa de régimen económico tiene hasta el día sábado de pasar su informe y ahí en ese momento vamos a ver quién está verdaderamente comprometido con el desarrollo del país y quiénes están buscando otro interés. En ese sentido hay que manejarlo muy claro y ser totalmente transparente. Y el que no está de acuerdo, que lo diga, pero que lo diga de una manera técnica, porque acá estamos hablando de temas macroeconómicos que no podemos solo decirlo por el discurso político. Tenemos que poder justificar también nuestro criterio y en ese sentido estamos prestos para poder colaborar y sociabilizar los beneficios de aprobar esta proforma presupuestaria, teniendo en cuenta que en no más de dos meses, menos de dos meses, vamos a tener ya que tratar el tema de la proforma presupuestaria 2022, donde es una proforma que es 100% íntegra, que va a ser propuesta por el gobierno del encuentro, de la mano de nuestro colegislador, el presidente Guillermo Lazo, del Ejecutivo. Y en ese sentido, ahí vamos a ver ya cambios mucho más profundos, positivos, que buscan el beneficio, sobre todo, mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Pero esto debe ser un crecimiento progresivo, debido a que hemos tenido problemas serios de las diferentes crisis que vivimos en el Ecuador, tanto en salud, seguridad, educación, económica, muchas cosas que convergen en este momento, pero hay que tener algo claro, tenemos que tener prioridades para poder salir adelante. Y en ese sentido, nuestro presidente Guillermo Lazo lo tiene muy claro, tiene un enfoque claro de qué es lo que se requiere para que el Ecuador sea un país próspero y sobre todo para poder fortalecer la dolarización dentro de nuestro sistema económico. Ahora, ¿cuál ha sido, Eitel, ahí dentro de esta comisión de lo económico y tributario de la Asamblea Nacional, de la cual usted es parte? Mayoritariamente, ¿qué opinión ha habido cuando sabemos que la mayoría del presupuesto está dedicado, bueno, aparte del tema de los empleados, está dedicado a subsidios? Por ejemplo, la cifra llega a 4.812 millones, entre los cuales hay ahí un valor alto también dedicado para los combustibles. Dijo el ministro que ahora los combustibles internacionalmente, los derivados que nosotros importamos como ecuatorianos son altos. Y también las inversiones, en donde el 92% se va a dedicar a lo social y apenas el 8% a la infraestructura. Es decir, desde ese punto de vista yo pienso, no sé qué opinarán los demás colegas suyos en la Comisión de lo Económico, que este presupuesto, la Proforma 2021, está más dedicada a lo social que a lo productivo en sí. Bueno, es que, mire, usted me dice que hay legisladores que dicen que está más enfocado a lo social. En cambio, he llegado a escuchar criterios que estamos dejando a un lado la parte social. Cuando usted bien lo ha manifestado, que en ningún momento el gobierno del encuentro está dejando a un lado la parte social. Ahora, en el tema del ajuste por la banda que existe, en el tema del subsidio a los combustibles, es algo que es progresivo. Ha existido un incremento, pero también se está beneficiando para bajar ese gasto que se está dando en el tema de subsidios a los combustibles, menos el del gas, que ese se va a mantener. Pero en ese sentido, hay que esperar que se continúe dinamizando esto para poder fortalecer y poder también contar con los recursos. Porque hay que tener algo claro. Quienes hacen uso del beneficio real del subsidio a los combustibles son los que tienen mejores condiciones económicas y otra parte, que es muy grave, la utilizan para generar el tema del narcotráfico. Y en ese sentido, tenemos que tener una para. Porque el Ecuador no solo ya es un país de tránsito, ya es un país de consumo de sustancias estupefacientes. Y en ese sentido, tenemos que ya comenzar con mano dura y firme a decir, no, nosotros tenemos que mejorar y cuidar la seguridad de los ecuatorianos. Y claramente, el tema de los radares que están poniendo, por ejemplo, en mi provincia, Manaví, en el Cerro de Montecristi, que hace unas semanas causó tanta polémica, porque es algo necesario, porque tenemos que comenzar a mitigar, a contrarrestar, que esas aeronaves que ingresan dentro de nuestro espacio aéreo no aterricen y no despeden. Porque, ¿qué es lo que pasa? Dentro de esas aeronaves, ¿qué llega? Dinero y sale droga. Y eso es lo que ayuda a que la delincuencia siga ganando espacio, pero ahora hemos visto muy claro, en Manaví, sobre todo, que las fuerzas militares están haciendo un muy buen trabajo, se han identificado más pistas clandestinas, y eso va a permitir que la justicia y los que nos ayudan a controlar la seguridad tengan mejores condiciones y oportunidades para poder mitigar esto. Y en ese sentido, nosotros estamos prestos para colaborar desde el legislativo para fortalecer sobre la bancada del acuerdo nacional que estamos comprometidos realmente con el desarrollo del país, porque hay que entender cuál es la dinámica que existe en este momento en materia económica. Tenemos que tener muy claro que tenemos diferentes crisis, pero para hacer eso tenemos que mitigar eso, tenemos que comenzar a poner las prioridades claras sobre la mesa y que los ecuatorianos las conozcamos, porque esto, vamos a salir de estas crisis, el presidente Guillermo Lazo está comprometido con esto y nosotros vamos a apoyar eso. Y los ecuatorianos tenemos que entender que tenemos que arrimar el hombro para sacar adelante a nuestro país. Sí, sí, usted acaba de mencionar el tema de las pistas, ya se ha determinado que hay 40 para que la ciudadanía conozca, lugares donde aterrizan las avionetas, esto lo determinó las Fuerzas Armadas. Luisa María. Ya que mencionó también el tema de la droga, su postura respecto a otro punto también de discusión hoy en día, el hecho de la eliminación de la tabla de consumo de drogas como más comúnmente se la ha denominado aunque sea realmente de tendencia. Por un lado, la intención del gobierno de mandarles un proyecto de reforma a la Asamblea y otras voces que desde ya se oponen y que incluso señalan que hay otras vías para hacerlo, como el decreto ejecutivo. ¿Cuál es su postura? Bueno, hay que tener claro que el microtráfico que existe dentro del país es lo que ha permitido que estas, se puede decir, organizaciones que generan ese delito tengan una solvencia económica que se ha arraigado, enquistado dentro de nuestra sociedad y que genera mucha problemática. No solo en niveles de seguridad, también vemos muchos jóvenes, niños que se están metiendo en el mundo de las drogas que no están acorde a lo que necesita una persona para poder crecer de forma íntegra con buenos valores. Nosotros tenemos que estar apoyando todo esto que sirva para mitigar todo, para mejorar la calidad de vida y sobre todo para garantizar la seguridad de los ecuatorianos. Y en ese sentido tenemos que pensar de manera íntegra y hacer los ajustes que sean convenientes siempre y cuando pensando en la mejora de la calidad de vida de los 17 millones ecuatorianos. Bien, solo para concluir con el asambleísta Ita El Zambrano, ustedes van a recibir en algún momento otras leyes mucho más de fondo para la reactivación económica. el presidente de la república ha dicho que el asunto del trabajo también le compete obviamente a otra a otra mesa en la que usted no está. Pero en el pleno tendrá usted que discutir también en la posibilidad de esa ley de oportunidades que el gobierno va a enviar y en el evento de notarse que la asamblea no apoya estas iniciativas para reactivar la economía, generar empleo, el presidente ha hablado de una consulta popular. Entiendo que usted va a trabajar dentro de la asamblea nacional apoyando esa iniciativa del gobierno. Pero ¿qué pasará si finalmente hay unas contradicciones ahí internos y por ahí asambleístas que simplemente se ponen por oponerse? Bueno, aquí hay que tener algo muy claro. La ciudadanía está muy pendiente de lo que está pasando en el legislativo y nosotros tenemos que comenzar a sociabilizar este tipo de proyectos una vez que lleguen y explicar cuáles son los beneficios para que la ciudadanía también nos ayude a hacer las presiones pertinentes para que esos malos legisladores que quizás se puedan estar oponiendo a un proyecto de ley que lo que va a buscar siempre es el beneficio de los ecuatorianos mejorando las condiciones laborales y vamos a estar ahí pendientes de todo lo que esté pasando y si toca apoyar alguna iniciativa como la que usted la ha manifestado vamos a estar ahí en primera línea apoyando para que esos cambios no solo de fondo también de fondo se puedan dar porque tenemos que buscar mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos y si no lo hacemos vamos a estar de brazos cruzados y de eso no se trata acá también tenemos que trabajar para recuperar la empatía de la ciudadanía con el legislador porque tenemos que tener en cuenta algo muy claro quién nos ha dado la oportunidad de estar representándolos en la asamblea nacional la ciudadanía y ellos son nuestra prioridad y para ellos debemos estar trabajando teniendo muy clara nuestra competencia legislar y fiscalizar y los malos elementos que existan dentro de la asamblea que puedan estar existiendo también vamos a tener la oportunidad como ya lo hice hace unas semanas por el tema de Rosa Cerda de poder también estarlo fiscalizando teniendo muy claro que yo también soy un sujeto a fiscalización por el resto del legislador porque no podemos permitir que la imagen de la asamblea nacional se esté manchando por malos elementos es momento de que esta cuarta asamblea se ponga a trabajar para el Ecuador para eso hemos sido elegidos y estamos trabajando justamente con ese enfoque muy bien me alegro mucho haberlo escuchado Eitel porque realmente Ecuador no puede cruzarse de brazos como usted lo dice cuatro años sería de desperdiciar verdad cuando necesitamos gente reactivar la economía le agradezco mucho le deseo éxitos en el parlamento y también éxitos esta tarde contra el paraguayo perdón sí sí le digo le deseo éxito en el parlamento nacional y también esta tarde contra el paraguayo Eitel claro que sí vamos a estar apoyando nuestra selección vamos hay que mandarle fuerza para tener esos tres puntos que nos van a ayudar a sumar para llegar al mundial que eso también nos motiva para hacer un buen trabajo dentro del legislativo muchas gracias estimado Washington ha sido un placer para mí estar con ustedes esta mañana María Luisa un agrado haberlos conocido que tengan un muy buen día y cuando tengamos otra oportunidad estoy presto para conversar con ustedes vamos a la pausa comercial vamos a ver